Son verdades absolutas Las preguntas sin respuesta Sin dudar Sin dudar Confundes forma con estilo Cantidad con calidad Sin dudar No hay más que hablar Sin dudar que me quieras Cruzaremos toda la ciudad Besar Como extrañaba estar de fiesta Me gusta hablar contigo Haré tuyos mis problemas Contigo me dejé llevar Sin dudar Sin dudar Tengo corazón de sobra A ti te daré solo la mitad Tuya Como añoraba verte desnuda Me gusta hablar contigo Todas las verdades son respuestas Respuestas Me gusta hablar contigo No hay preguntas sin respuestas Y de tu... ¡Adiós! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video